¿Estás bien? Sí, 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 solo un poquito. ¿Sí? Solo un poquito ahí. Llegar una piedra, la que hay que hacer ahí en la piedra. Espera, vente para la caja. Llegarla de aquí. Ah, bien. ¡Qué asco de vida! ¿Ahora qué te pasa? Que hoy hay un casamiento doble. Y están todas las señoras preocupadas por qué vestidos se van a poner, cómo se van a peinar, el maquillaje. Que cada uno tiene su sitio en el mundo, prima. Y el nuestro es de rodillas. Pero es que la culpa la tienes tú. Tanta jaima bajo las estrellas, tanto dátil de boca en boca. Dime que todo eso es mentira, ¿eh? Dime que todo eso es mentira. Nunca me tenía que haber ido al desierto, señora Fabiana. Desde luego. Más tú hubiera venido a verte yo al polo norte. Sí, claro. ¿Para que venga una esquimala por mí? Se lo piensa al menos a Isam. Tiene 20 camellos. Que sepamos. Carlos, ¿pero qué estás haciendo? Carlos, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Marta, ¿lo has probado? Alguna vez. Te lo controlo. Esa es la mayor tontería que se puede decir. Nos vamos, ya me cojo el puto autobús. Martín siguió con Casilda, aunque Enriqueta lo perseguía. Nada ni nadie lo lograría. El verdadero amor jamás se destruiría. ¿Qué te importa que te amé si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar.